Con la calidad y garantía de producciones Efraín, a la Ancach y todo el Perú, llega la voz que guía y encanta, Anzalena Salgado. He perdido tu amor, porque soy celoso, celoso y celoso, ahora que se ha ido, lo extraño mucho, no puedo olvidarlo, lo sigo queriendo. Entre copito y copa, más y más de acuerdo, no puedo olvidarlo, lo sigo queriendo. Los celos que se convierten en enfermedad, terminan con la felicidad, esa es la pura verdad amigo Hans. Ahora, alegramos corazones, con tus canciones, y la gente bonita de Pomabamba, sigues, y todo Ancach contigo. He perdido tu amor, porque soy celoso, celoso y celoso, he perdido tu amor, porque soy celoso, celoso y celoso, Ahora que se ha ido, lo extraño mucho, no puedo olvidarlo, lo sigo queriendo. Entre copito y copa, más y más de acuerdo, no puedo olvidarlo, lo sigo amando. Si por celoso yo la perdí, yo sé que un día regresará, esos mis celos terminarán, y mi amor lo perdonará. Si por celoso yo la perdí, yo sé que un día regresará, esos mis celos terminarán, y mi amor lo perdonará. ¡Ajá! ¡Celoso, celosa, celosa, bailando, gozando, con los auténticos del escenario! ¡Vamos! ¡Vamos, Félix Cruz y Zavirre! ¡Ajá! 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 ¡Neo! ¡Que guía y encanta! ¡Hanz Salina Salgado! ¡Hzán! ¡Hzán! Gracias por ver el video.